Nosotros vamos a continuar con más información, con algo muy esperado para los más chicos. Claro, estamos llegando a lo que es el mes de diciembre, enero, el verano, las temperaturas altas y cómo los disfrutamos con la colonia de vacaciones, la colonia de verano, que ya hay muchos municipios y comunas que están organizando esta actividad, como es la ciudad de Funes, que abrió la preinscripción, que se puede hacer de forma online a través de las redes sociales o en la página del gobierno de Funes. Allí escaneando el código QR podés ingresar y también tenés toda la documentación que tenés que presentar, que tenés que juntar para poder realizar la inscripción para la colonia que se va a estar desarrollando en el mes de enero. Para aquellas personas que no lo pueden hacer, que tienen dificultades para poder hacerlo de forma online, se pueden presentar en el estadio municipal. De esto estuvimos hablando con el secretario de Deportes, con Cristian Coluso, que nos comenta sobre esta colonia que se va a estar desarrollando en Funes. Sí, nosotros este año lo que decidimos hacer es una preinscripción online, cosa de que la gente ya se pueda ir anotando de acá todo noviembre y después el 4 de diciembre finaliza la inscripción personalmente, por donde llegada en el estadio, como todos los años, todas las personas que hayan hecho la preinscripción y trayendo los papeles que nosotros les pedimos del certificado documental, el certificado médico y la fotocopia de los DNI de los padres y de los chicos, así ya ahí ya pueden estar inscriptos los chicos. Como todos los años, en Canillitas, en todo enero, de 9 a 12 de la mañana, así que eso va a ser igual, eso no cambia nada, va a ser todo lo mismo que el año pasado o que los otros años que lo venimos haciendo, pero este año lo único que cambió es eso, que nosotros solicitamos una preinscripción, así ya tenemos todos los datos de los chicos y cuando vienen a inscribirse el 4 de diciembre ya poder finalizar la inscripción. Bueno, nosotros tenemos los porcentajes ahí de que nosotros arrancamos la gestión, todos los años se ha incrementado, hasta en pandemia, hemos hecho un esfuerzo muy grande con la contratación de profesores, todos los años se ha incrementado un 25 o un 30% más cada año. Este año vamos a tratar de mantener, como fue el año pasado, de 300 chicos, 250 a 300 chicos, en los cuales ya de inscriptos, ya creo que el día de ayer ya había 350, así que sabíamos que iba a ser así y a lo mejor hay muchos más inscriptos, pero eso va a ser más o menos el número que nosotros vamos a manejar. Sí, el link está en la página de la Muni o en las redes de la Muni, está el QR que lo pueden escanear y eso directamente lo lleva al formulario de preinscripción, si no pueden acercarse, si algunas personas no pueden o no cuentan con los recursos, pueden venir acá a la oficina que lo vamos a ayudar, y lo vamos a hacer a la inscripción desde acá, los chicos lo van a hacer, pero bueno, creo que es un formulario muy sencillo, en el cual a nosotros nos agiliza mucho el tema de no tener tantas carpetas ni tantos papeleridos, sino que ya tenemos todo en la computadora. Gracias. 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 Gracias.